¡Woo-Woo Kids! Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Hola! ¡Soy Johnny de Luloo Kids! ¡Qué bueno que estés aquí! ¡Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero! ¡Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero! ¡Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero! Jij qualify del granjero, feliz iba el granjero ¡Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero, feliz iba el granjero El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tua la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tua la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, choco 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 choco, pam, pam, choco choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco, pam, pam, choco choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco choco, 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 chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! ¡Mmm! 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 Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar, la mano izquierda adentro La mano izquierda afuera, bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar, el pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar, el pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar, adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo, bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día disfrutar Cuap, 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 cuap A dos ganas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuap, 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 cuap Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día disfrutar Cuap, cuap, cuap A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuap, 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 cuap Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día disfrutar Cuap, 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 cuap A dos ganas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuap, 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 cuap Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día disfrutar Cuap, 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 cuap A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuap, cuap, cuap Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día disfrutar Cuap, cuap, cuap A dos ganas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuap, cuap, cuap Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día disfrutar Cuap, cuap, cuap Su familia la encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuap, cuap, cuap Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Este puente va a caer Va a caer Va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Lo haremos con arcilla Con arcilla Con arcilla Lo haremos con arcilla Mi bella dama Pero el agua lo rompió Lo rompió Lo rompió Pero el agua lo rompió Mi bella dama Lo haremos de juguete De juguete De juguete Lo haremos de juguete Mi bella dama Un pajarito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una torre se robó Mi bella dama Este puente va a caer Va a caer Va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas Hacen Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpios parabrisas Hacen Suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús Hace pip, 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 pip Pip, 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 pip Pip, pip, pip La bocina del autobús Hace pip, pip, pip Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Lindo música tocar Música con mi violín Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música tocar En trompeta y violín tirirí dam tam 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 tam, tirirí dam tam tam tam, linda música tocar, en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí, linda música tocar y tambores disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mi Linda música tocar, campanita disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mi Linda música tocar, banderetas disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar, banderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, que no clarinete y bandereta Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar, instrumentos disfrutar Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? Sí Harina por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo Ay, 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 lo he ensuciado Lo siento mamá Está bien mi pequeño, así es como aprendemos Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla Perfecto Azúcar por favor Muchas gracias Mmm, le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce Mmm, ¿qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos Está pegajosa Cucharón Delicioso ¿Quieres probar mamá? Primero lo vamos a terminar Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok Listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora, sí, al horno Cocinarlo a 350 grados 15 minutos Mmm, ya está listo Quiero pastelitos, por favor Gracias Voy a decorar este y este todos Muy bien Decoración Esto es muy divertido Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que los cumplas Amiguito Que los cumplas Feliz Y ahora, a soplar la velita Bobina Lilo Bobina Lilo Bobina Lilo Tira 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 Chan Chan Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana La puerta de entrada Aplodamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bopina el hilo, bopina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bopina el hilo, bopina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Cinco moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos moñitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaban en su cama Un monito saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres moñitos saltaban en su cama Conejitos saltaban en su cama Ningún monito saltaban en su cama Ningún se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Conejitos saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola La insigüince araña subió la canaleta, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia y la insigüince araña otra vez subió. La insigüince araña subió la canaleta, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia y la insigüince araña otra vez subió. La insigüince araña subió la canaleta, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia y la insigüince araña otra vez subió. Salió el sol y se secó la lluvia y se secó la lluvia y se secó la lluvia. con el gato escapó Tintilintilín el gato y el violín la vaca la luna salto el perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín el gato y el violín la vaca la luna salto el perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó la vaca la luna salto el perro se reía al ver tanta picardía y la vaca la luna salto 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 jajaja Mi bebé cariñoso, hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Aquí tengo tres crayones! Uno, dos, tres, uno, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis, y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos sanahorias Siete, siete, ocho, nueve, tres, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos Dibujemos todos juntos tú también 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 Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue el fondo del mar a sol, sol, sol Una estrella de mar Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, 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 fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 Y todo lo que pudo ver, 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 fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 Y todo lo que pudo ver, 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 fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 Y todo lo que pudo ver, 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 fue un pez nadando en el mar, bar, bar Un pulpo Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 Y todo lo que pudo ver, 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 fue un pulpo nadando en el mar, bar, bar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, 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 a ver qué podía ver, 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 Y todo lo que pudo ver, 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 un tiburón bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantaraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantaraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, 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 mar Un gato en un callejón Un gato en un callejón Y en ella se metió en un calco nadando en el mar, 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 mar Y en ella se metió, vitam, taram, taram, tam having, a ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando, y se fue buscando A ver si en la vereda, encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó, tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer, tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando Y también bailando, a ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón, tam, tam, taram, tam, tam Picaro y juguetón, tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió, tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando, y se fue buscando A ver si en la vereda, encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó, tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer, tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda, encuentra al fin la cena Piñata 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 Que rompe la piñata Yo Que la rompa Felipe No Que la rompa Sarita No Que la rompa Jaimito No Que la rompa Juanita Si Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela Rompe la piñata ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata. Mamita, mamita, vengame los ojos, que yo quiero ser, quien rompe la piñata. Dale a la, dale a la piñata, rompela, rompe la piñata. Dos pajaritos en el muro se pararon, uno se llamaba Pedro y otro Pablo. Vuela Pedro, vuela Pablo, vuela Pedro, vuela Pablo. Dos pajaritos en el muro se pararon, uno se llamaba Pedro y otro Pablo. Vuela Pedro, vuela Pablo, vuela Pedro, vuela Pablo. Dos pajaritos en el muro se pararon, uno se llamaba Pedro y otro Pablo. Vuela Pedro, vuela Pablo, vuela Pedro, vuela Pablo. Vuela Pedro, vuela Pedro, vuela Pedro, vuela Pablo. Ovejita negra tienes lana hoy Si señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes lana hoy Si señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del ram sam sam Vamos a jugar y disfrutar Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Aram sam sam, aram sam sam Guli 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 ram sam sam Arafik, arafik Guli 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 ram sam sam Arafik, arafik Guli 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 ram sam sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 culi, ramsam sam Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 culi, ramsam sam Arafik, arafik Culi 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 culi, ramsam sam Arafik, arafik Culi culi culi, ramsam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam, aram sam sam Culi culi culi, ramsam sam Aram sam sam, aram sam sam Culi culi culi, ramsam sam Arafik, arafik Culi culi culi, ramsam sam Aram sam sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam Culi culi culi, ramsam sam Aram sam sam, aram sam Culi culi culi, ramsam sam Arafik, arafik Culi culi, ramsam sam Arafik, arafik Culi culi, ramsam sam Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos ¡Biscochos calentitos! Biscochos calentitos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas Cómprale a tus hijos Uno a un centavo Los bizcochos calentitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dicen mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Un cocodrilo Un cocodrilo se iba a la guerra De su familia muy bien se despidió Marchando así Levantando el polvo A combatir A elefantes Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Cantaba así La marcha militar Cantaba así Marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido a luchar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a poco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos Coco, corre, Coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos Coco, corre, Coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Y este cerdito se puso a llorar Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Después de jugar con mi perro Lávate las manos O jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Fuu, fuuu! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Haciendo chocolate para la madrina Pata de la madrina Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamay Cho, cho, cho Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Pata de la madrina Ojo de vidrio Y nariz de guacamay Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamay Cho, cho Gatito, gatito Gatito, gatito ¿Qué has hecho ayer? Vete un castillo A la reina a ver Gatito, gatito ¿Qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito Y verlo correr Gatito, gatito ¿Qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro Quiere ir a comer Gatito, gatito ¿Qué vas a comer? Pescaditos de colores Igual que ayer Gatito, gatito ¿Qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo Yo y mi amigo también Gatito, gatito ¿Qué viste en el show? Vi luces y globos Y mucho color Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadita me quedé Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadito me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadito me quedé El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí 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 El otro lado de la montaña 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 Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera El oso fue a la pradera, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Y se hicieron amigos, y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Tranqui Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Tranqui Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Tranqui Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Tranqui Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Tranqui Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Tranqui Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Juegos música en el pueblo, que es muy divertido Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Zigalú, Zigalú! Junta de los pies como las mirafas Salto de ranería cocatadas ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Zigalú, uh, uh, uh! ¡Zigalú, uh, 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 uh! ¡Zigalú, Zigalú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Buen día, buen día, Rosita Zardita Buen día, buen día, Rosita Zardita Venga a jugar, sí, sí, sí Venga a jugar, sí, sí, sí Arriba, arriba, Rosita Zardita Arriba, arriba, Rosita Zardita Venga a bailar, sí, sí, sí Venga a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, Rosita Zardita Buen día, buen día, Rosita Zardita Venga a leer, no, no, no Venga a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Servita Salta, salta, Rosita Servita Canasta, canastita Verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita Verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita Verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita Verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un mono bailar? Por la bahía Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Música 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 Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos Conejitos muy quietos despierten Conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Música 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 Conejitos dormilones es muy tarde ya Música 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 Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Kikirikiki ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Kikirikiki bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Kikirikiki el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Kikirikiki nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Kikirikiki nos vamos a divertir 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 Ski de marín cadín cadín Ski de marín cadín Te quiero a ti Ski de marín cadín cadín Ski de marín cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín cadín cadín Ski de marín cadín Te quiero a ti Ski de marín cadín cadín Ski de marín cadín Te quiero a ti Ski de marín cadín cadín Ski de marín cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín cadín cadín Ski de marín cadín Te quiero a ti Te quiero a ti Johnny Johnny Estas comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita Ja, ja, ja Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Música Música Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan las caminos cuando el día está soleado Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Pum, chica, pum, chica, pum Pum, chica, pum, chica, pum, chica, pum Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidam recomponer Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidam recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidam recomponer Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Sobre la leche vuela shu 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 Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pacas que comen ramos de flores Pacas que comen ramos de flores Pacas que comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa bananas compraré también Para mama limones troclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Nos olvidamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Ahhh! Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patilla y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patilla y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita Me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Pimpón es un muñeco de tropo y de cartón Le limpia su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones el sol lo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Un beso hasta mañana la luna va a salir Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, nueve patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y una Canso, canso, canso ¿Por dónde andas deambulando? ¿Por dónde andas deambulando? No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré Y jengibre Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, canso, canso Ganso, canso ¿Por dónde andas deambulando? No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Duerme, pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto No te suena bien Mami te dará Un anillo de diamante también Y si el anillo No te queda bien Mami te mostrará Un paisaje también Y si el paisaje Se arruinará Mami una cabra Te comprará Y si la cabra Se escapa de un salto Mami te dibuja Mami te dibuja Un toro y un carro Y si el carro Se rompe en pedazos Un perro de juguete Te doy en los brazos Y si tu perro Y si tu perro No ladra Mami Mami un caballo Y carreta Comprará Si se cae el caballo Y la carreta También Un pared Muy bien En tu Onita Dormiras Muy Bien Sí El Majer En tu A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido Puno cerrado Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba. Atención, sí señor. Un, dos, tres, cuatro. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, mire el pingüino. Chuchuá, 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 guá guá guá. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie del pingüino, lengua afuera. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Aram sam sam aram sam sam Guli 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 ram sam sam Manos arriba no te detengas Cantando la canción del ram sam sam Vamos a jugar y disfrutar Aram sam sam aram sam sam Guli 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 ram sam sam Aram sam sam aram sam sam Guli 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 ram sam sam Arafik, arafik Guli 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 ram sam sam Arafik, arafik Guli 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 ram sam sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam samaran sam Culi 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 ramsamsam Aramsamsam Aramsamsam Culi 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 ramsamsam Arafik Culi 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 ramsamsam Arafik Arafik Culi 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 ramsamsam Manos arriba No te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aramsamsam Culi 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 ramsamsam Culi 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 ramsamsam Culi 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 ramsamsam Culi 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 ramsamsam Arafik Culi 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 ramsamsam Arafik Culi 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 ramsamsam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Arafik Culi 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 ramsamsam Culi 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 ramsamsam Culi culi ramsamsam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram san san, aram san san Aram san san, aram san san 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 Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán juntas las dos Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres Y serán tres Flores en mi jardín Flores en mi jardín Ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Un salto y aplaudir Otro salto y aplaudir Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir